Asistencia en carretera, le atiende a Belén, extensión 305. ¿En qué puedo atenderle? Ayudarle. Ayudarle. Ay, niña. Ay, madre mía, que me he salido de la carretera. Ay, que se me ha cruzado un bicho. Qué golpe más grande me he dado. Tranquila, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Qué va? Si le he matado. Lo tengo aquí reventado en el parachoques. No, digo usted. ¿Usted cómo está? Yo muy mal, muy mal. Si es que yo soy muy mayor. Ay, ay, cómo me duele la pierna. Ay, ay, que la tengo paralizada. A ver, señora, dígame la matrícula de su coche. No sé. Si es que el coche es de mi marido. Ay, cuando se entere, qué disgusto, madre mía. Llámele usted. Llámele usted, que yo no me atrevo. Bueno, pero dígame el punto kilométrico. ¿En qué carretera está? No sé. Ay, qué mareo. Niña, llama a una ambulancia de esas que tienen unas planchas que dan galambres. Sí, pero hay que saber dónde está. ¿Usted qué ve alrededor? Si es que no veo nada. Del golpe me ha pegado una bolsa en la cara y me ha roto las gafas de lejos. Señora, eso es el Erbat. Ay, niña, si es que estoy en un río. Me está entrando agua. Ay, mi marido, la bronca que me va a echar que había puesto las alfombrillas nuevas. Ay, señora, pero no se preocupe por las alfombrillas. Ay, niña, niña, por Dios, que se me está acabando la batería. Ay, ¿qué me está gritando esto? Haz algo, Dios mío. Ay, ay. ¿Oiga? Sí. Joder, macho, me parto toda la caja. Se la ha tragado, pero he tenido, ¿eh? Llámala, llámala otra vez. No, no, ya está bien, pobrecita. Sí, la última, la última, la última. Una señora que ha tenido un accidente y no me dice dónde está, ni la matrícula, ni... Tranquila, que de estas así. Un día me llamó a mi uno, que su mujer se había puesto de parte en mitad de la carretera. ¿Qué hacía? Y yo le dije, pues que empuje. ¿Qué le voy a decir? Policía. Mire, una señora mayor ha tenido un accidente y se ha caído por un barranco. No sé, no me lo dice. Asistencia en carretera, le atiende a ver... Niña, que soy yo otra vez que he enchufado esto al mechero. Ay, si no puedo ni hablar. Señora, ¿cómo se llama usted? Hasta ahora. Asun. Me llamo Asun, niña, de Asunción. Ya, pero Asunción, ¿qué? Dime, bonita, dime, dime. No, dígame usted, ¿cómo es apellida? Ay, madre mía, que ahora se me está nublando la piel. Tengo mucho sueño. No, 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 señora, hable conmigo, hable, hable. Uy, uy, los pies, qué frío. Uy, si es que está entrando mucha agua. Señora, pero salga del coche. Si es que no encuentro el bolso. No, deje el bolso, por Dios. Ay, ay, niña, ya no tengo fuerza. Asunción. Ay, ya me despido, adiós. Asunción, oiga, Asunción. Mira qué bolsa más divino. Es que teníamos que haberlo grabado para mandarlo a la radio. Hijo, te ha pasado siete pueblos. Que no, hombre, que no pasa nada. Si le ha hecho un favor, así va cogiendo rodaje con el teléfono. ¿No me ha dicho antes que los portarios no servimos para nada? Pues toma, esta se la ha tragado. Qué quiero.